Si hay personal de más, demuéstrenlo. Si sólo uno de cada diez pobres llegan a recibirse en una universidad, generen políticas en pos de que los diez puedan llegar. Es decir, si hay problemas y o irregularidades, cualesquiera sean, como dicen desde el gobierno y desde el macrismo, tomen las políticas adecuadas para corregirlas y mejorar a la universidad. Pero nunca la solución es cerrarla y o desfinanciarlas, y mucho menos arancelarla para que sólo los hijos de los ricos puedan acudir a ellas. O bien para que un estudiante humilde tenga que trabajar toda la vida para pagar el préstamo que en otros países con universidades aranceladas les dan. La educación pública, gratuita y de calidad no se toca. El recorte a las universidades no encontró la debida resistencia en la Cámara Baja debido a la compra de legisladores, a la obsecuencia de algunos gobernadores y la poca convicción y nivel de algunos diputados. Pero los jóvenes estudiantes han decidido no darse por vencido. Están de pie luchando por sus derechos, trascendiendo la ideología partidaria y sectaria y provocando una comunidad amplia en pos de un objetivo común. Hay más de 30 instituciones tomadas en todo el país y el número puede aumentar. Facultades de la UBA, la UNC, Entre Ríos, La Plata, Tandil, Bahía Blanca, Salta, entre otras, unieron en la lucha a estudiantes, gremios docentes y no docentes. Y además de los claustros, la calle les comienza a ser difícil transitar. Se viralizaron las imágenes de un troll corriendo, de Milley escrachado en un local que fue a visitar, de Lemoyne en el ingreso del Congreso y de Martín Menem en su gira por el sur, también escrachado. Nunca fue fácil tocar la universidad y no lo será ahora tampoco. En el ámbito estrictamente económico, el gobierno quiere festejar un 3,5% de inflación mensual que informó ayer el INDEC. Pero que en el mismo informe te dicen que vivienda, agua, electricidad, gas, subieron en promedio el 7,3% y prenda de vestir y calzado 6%, la educación el 4,3%. Es decir, con la excepción de alimentos que aumentó el 2,3%, los mayores aumentos están en lo que más repercute y afecta el bolsillo de las mayorías. Y siguiendo con el análisis que venimos haciendo desde hace un par de semanas sobre el presupuesto presentado por Milley al Congreso, nada bueno encontramos. A medida que se va leyendo, interpretando y desmenuzando, más malaria para el pueblo se va encontrando. La toma de deuda neta propuesta para el año que viene asciende a 2.100 millones de dólares, totalizando, junto a la que se estipula rolear o renovar para el 2025, 144.204 millones de dólares. Sin precisarse en qué niveles de tasa de interés ni condiciones se tomará o roleará, pero a sabiendas que mediante facultades delegadas a espaldas del Congreso y del pueblo será. Con desocupación en 7,6% y creciendo, caída del Producto Bruto Interno del 5%, cierre de pymes, concentración de compras a través del comercio electrónico en pocas plataformas, la anunciada apertura indiscriminada de importaciones con quita de regulaciones, que son ni más ni menos que el control impositivo y de calidad que facilita la competencia desleal. La única propuesta es baja de inflación con destrucción total de todo el entramado social y productivo nacional. El ascenso de showman televisivo a presidente de la Nación fue vertiginoso. El personaje despeinado, agresivo, disruptivo de Javier Milei caló en la sociedad y este realizando un acting de cuasi desquiciado, hablando en términos económicos con títulos que interesaban y propuestas de autores y libros desconocidos, llegó rápidamente a la presidencia impulsando, fuertemente impulsado, fuertemente por las redes sociales, en las cuales una comunidad muy joven le hizo de comité de campaña gratuito y muy efectivo. Pero dado como viene gobernando hoy Milei en un modelo económico clásico neoconservador, esa misma franja etaria le puede provocar una estrepitosa caída de imagen, de poder y por qué no del gobierno. De seguir así esto, a quienes le adjudican haberlo llevado al poder, lo bajarán. Estará en el movimiento nacional y popular al cual pertenecemos captar la atención, presentar las propuestas adecuadas y articular de manera coherente, democrática e inclusiva para que la caída de Milei no sea captada por sectores más peligrosos y extremistas que él. Nada garantiza que seamos nosotros los elegidos ante la caída de popularidad del gobierno de Javier Milei. Enorme desafío por delante. Así comienza esto que hemos decidido denominar Tiembla la Casta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!